Por el estado en que se encontró el cuerpo el sábado anterior, el organismo de investigación judicial tendrá que realizarle varias pruebas para determinar si se trata de don Rosario Mesén, aunque su familia afirma que sí es el adulto mayor por la ropa y un reloj. Todo este proceso atrasará la entrega del cuerpo, situación que tiene muy molestos a los familiares, quienes alegan que en el momento de enviarlo a la morgue no se pidió el examen de ADN, por lo cual el proceso comenzó a retrasarse. Me mandan el cuerpo a San Joaquín, mi mamá va a recogerlo y resulta que no se lo pueden dar, porque el cuerpo está irreconocible y ellos no tienen evidencia suficiente para decir que se trata de mi abuelo, entonces tenían que proceder a hacer un examen de ADN, pero no lo podían hacer tampoco, porque resulta que cuando se mandaron los papeles tampoco se mandó la autorización. Entonces mi familia ayer se tuvo que ir desde Heredia para acá a buscar la fiscal, que no nos puede atender hoy, bueno no nos puede atender en el transcurso del día, porque llega hasta las 7 pm para que nos haga la autorización para proceder a hacer el examen de ADN. Otro punto que reclaman es que en el acta supuestamente se obviaron pistas importantes para el reconocimiento que pudieron aligerar el trámite. Lo cual yo creo que se podía haber evitado desde el principio, si en el acta que se envió a San Joaquín hubieran incluido que el cuerpo se identificó con el reloj y con la ropa, pero ni siquiera estaba incluido en el acta y la ropa no llegó a San Joaquín, lo único que llegó a San Joaquín fue el reloj. Y lo que los tiene más preocupados es el tiempo que tardarían para entregar el cuerpo. Lo que le dijeron a mi mamá es que con la prueba de ADN se demora aproximadamente 3 meses, y ya eso es mucho tiempo, ya nosotros hemos pasado por demasiadas angustias, ya nosotros queremos el cuerpo, queremos darle santa sepultura como es debido, y no podemos, y tenemos que enterrarlo en un aviato. En el organismo de investigación judicial dejaron muy claro que tienen que estar seguros de que se trata el cuerpo de Mesén, y eso se consigue con pruebas que se tienen que aplicar. Este tipo de hallazgos, de este tipo de cuerpo, como se localizó con restos, ya una disminución casi que ósea, pues su estado de putrefacción, pues en este tipo de situaciones, pues nosotros lamentablemente no podemos dar por un hecho de que se trata de don Rosario, ¿verdad? Tenemos que hacer algunas pruebas, y esto ya por medio de la patología forense, en su autopsia, tenemos que hacer ciertos análisis, que se prolongan por varios días, uno de ellos probablemente es hacer ADN con sus familiares, y por eso es que tal vez se va a prolongar por unos días más de lo normal la posible entrega del cuerpo. Y en cuanto al tiempo para entregar el cuerpo, aunque los familiares hablaron de 3 meses, podría ser mucho menor. Hay análisis que lamentablemente tardan bastante tiempo, principalmente ya los análisis de tipo toxicológico y de otra índole, que ya el laboratorio tiene que profundizar un poco más en la materia, pero a veces no, se habla de unos 3 meses, pero normalmente salen con menos tiempo. En el OIJ ratificaron que el sábado anterior enviaron a la zona a un especialista en este tipo de casos para realizar el trabajo más completo posible en torno a esta situación. Ahí se mandó el especialista al escenario del crimen que nosotros tenemos aquí en la región exclusivamente para eso. Se trabajó con los grupos nuestros de investigación en el área y se hizo todo lo humanamente posible y lo técnicamente posible para que todo tuviera un buen resultado. A veces se aventura mucho el asunto y también se critica mucho, La solicitud para realizar el examen de ADN quedaría lista esta noche y mañana sería presentado el documento en la medicatura forense en San Joaquín de Flores.